Hola a todos, un saludo muy especial. Hoy estamos desde el Cerro del Gualí, a más, a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí en este Cerro del Gualí tenemos uno de los activos estratégicos más importantes de nuestro país. Y es que tenemos unas antenas comunicadoras absolutamente importantes que permiten la comunicación del centro de Colombia con el resto del país. Este es el Batallón de Infantería, Batalla de Ayacucho número 22. Y quisimos venir, invitados por nuestro Coronel Avilán, Coronel del Batallón Ayacucho, quien nos invitó para contarnos sobre la importancia de este cerro. Y Coronel, muy bienvenido, muchas gracias por esta invitación. Y cuéntenos un poco entonces cuántos son informados y la importancia de este Batallón de Infantería número 22. Señor Gobernador, muy buenas tardes. Para todos, muy buenas tardes. La verdad, primero que todo, un saludo muy especial, señor Gobernador, de parte del Comandante de la Octava Brigada, de parte de todos los soldados del Ejército Nacional. Para nosotros es motivo de orgullo que el primer mandatario del departamento venga a visitar a nuestros soldados y vea las condiciones en las que un soldado tiene que prestar su seguridad a unos activos estratégicos que son el estratégico más importante del país en cuanto a comunicaciones. Esta base cuenta con cerca de siete antenas repetidoras de diferentes entidades, las cuales garantizan comunicaciones del centro del país con el resto. Adicional a eso, pues tenemos la seguridad de nuestros soldados. Contamos con alrededor de dos pelotones sobre este sector. Uno que se encuentra en la base y otro pelotón que se encuentra prestando seguridad alrededor perimétrica. Y ellos garantizan que este activo estratégico mantenga con la seguridad las 24 horas del día, prestándole la comunicación a todo el país. Qué bien. Bueno, pues por eso nosotros nos sentimos desde la Gobernación de Caldas muy orgullosos de nuestras fuerzas y me contaba también el coronel que, como ustedes saben, los frailejones son los encargados de la condensación del agua, de la creación del agua y aquí tenemos muchos frailejones ya sembrados por nuestras fuerzas militares, pero el ejército está en un proyecto absolutamente espectacular y pronto vendremos a sembrar tres mil frailejones, tres mil frailejones. Y vamos a invitar a la gente de la Gobernación de Caldas, a diferentes colegios para que nos acompañen, gracias pues querido coronel por esta invitación tan especial y bueno, que esta visita sirva para que nos enamoremos más de nuestro ejército, de nuestra policía, de todos aquellos compatriotas que cuidan, que velan por la seguridad de todos. Un abrazo desde el Cerro del Gualí a cerca de 4 mil metros de altura. Gobernación de Caldas, primero la gente. Gobernación de Caldas, primero la gente. Gobernación de Caldas, primero la gente.